Música Les puedo preguntar por la conferencia de hoy Yo te informo que por primera vez en la humanidad hay un indio presidiendo Bolivia Y ese indio le ha llevado el gas a los pobres que antes no tenían se lo llevaban todos las multinacionales ¿Qué es lo mejor de Bolivia, de Evo? Pues Evo que es un antipartista, por ejemplo Nacionalizar determinados sectores que son claves para un pueblo porque si no ocurre lo que está ocurriendo aquí nos suben la electricidad cada dos por tres y aunque llueve no podemos hacer nada Entonces es lo que debería hacer Pablo Iglesias Nacionalizar aquí No, nacionalizar determinados sectores En Venezuela otro que se está liberando del imperio de los perros capitalistas Antes no hablabais de Venezuela Ahora sí Hombre, porque hay un partido político que ha cobrado de Venezuela ¿Cómo que ha cobrado? ¿Y de dónde cobra el majara de Rajoy? El socialismo este del siglo XXI al final no funciona en ningún lado Al final hay muertes No, parece como si fuera parece como si fuera como la anarquía ¿El socialismo del siglo XXI funciona? No le deja el fascismo que funcione ¿Que no le deja el fascismo? El fascismo internacional Dictadura depende de cómo lo enfocas desde un punto de vista económico desde un punto de vista de derechos humanos puede que haya serios problemas Y cuando hay muertes y cuando la oposición no se presenta a elecciones como en Venezuela ¿Qué pasa? Porque la quieren liar Ajá La quieren liar ¿Entonces? Pues entonces Pero eso no significa pues una dictadura corte ¿Qué te digo? De franco o corte en aquellas épocas Es corte madurista Claro Son distintas Son distintas Efectivamente Que no nos dejan grabar Nos informan de comisiones de sala que tenéis restringida la entrada Porque en el pasado parece que habéis agredido a personal de comisiones Ostras Eso está muy bien, ¿no? Que tú me digas que nosotros hemos agredido a alguien Podemos hablar con ellos Vamos a hablar con él y que me lo explique Han echado al cámara y nos quedamos fuera Estamos aquí en la cola y no nos dejan entrar porque hemos ido Bueno, veis que a esta gente no les dejan entrar Esto es una vergüenza Esto es una vergüenza ¿Por qué no dejáis entrar a alguna gente? No les da la gana ¿Por qué no dejáis entrar a alguna gente? Bueno, te lo explico Sí Te lo explico Sí Sí, explícamelo, por favor Bueno, vemos que no dejar entrar a alguna gente a algunos medios sí a nosotros no ¿Él puede entrar? A ver, a ver Voy pasando, por favor Ah, vale, vale ¿Voy pasando yo? No, usted no puede pasar Yo no puedo pasar Él tampoco Menos a la cola Él tampoco La democracia es lo que a ti te gusta Todo lo que es lo que a ti te gusta No, yo no puedo No, pero la libertad para escuchar Lo bueno que hace Evo Morales contádmelo pero no me dejan entrar ni a mí ni a algunos comunistas Yo tampoco te dejaría Claro, esa es vuestra libertad Oye, es increíble una conferencia a puerta abierta vemos cómo de forma selectiva deciden según la cara o según lleve una americana si entra o no A ti es que te conocen Claro y puedo hablar en libertad y entonces es peligroso Por eso no me dejan entrar Por peligroso ¿Cuál es el criterio que seguís? No hay criterio Aquí tenemos los carteles del eje bolivariano Mira, Zapatero no siga siendo cómplice Evo y Maduro han arruinado a sus países Nicolás Maduro asesino Yo lo único que estuve defendiendo mis intereses como comunista ¿Me entiendes? ¿Pero cómo no voy a increpar si no me dejáis entrar a un sitio donde yo tengo Deje de increpar Bueno, él puede increpar lo que quiera porque está en la calle Bueno, tú cállate la boca Tú no eres quien para decirme que me calle ¿Sabes por qué soy yo quien para decirte que te calles? No, no, que se lo voy a explicar No, espera, espera que se lo voy a explicar ¿Sabes por qué? Una vez hace unos meses estuvieron a punto de pegarte una paliza y te salvé yo Ah, sí Te salvé yo Pero tú no eres quien para decirme que me calle Tú no eres quien para decir que se calle él ¿Lo entiendes? No, lo que yo te... ¿Lo entiendes? No, el que no lo entiende eres tú No, claro que lo entiendo Yo soy libre y tú no eres quien para callarme ¿Lo entiendes? Eso se llama libertad Mira, tío, eres... O sea, no es que seas tonto es que estás por debajo Ah, me estás insultando Tú tranquilo, tú tranquilo Estoy tranquilo No, estoy tranquilo Estoy tranquilo, estoy muy tranquilo Eres muy lindo un maquete Al final nos quedamos fuera en esta conferencia que iba a ser en el auditorio Marcelino Camacho nos quedamos fuera de esta conferencia en la que también los que no eran simpatizantes de Evo Morales se quedan fuera la seguridad nos amenaza y no nos deja pasar Tú eres comunista Yo soy comunista Y no te han dejado entrar ¿Y no me han dejado entrar? Pues porque no le ha dado la gana porque lo que tienen ahí es una banda de cuatreros es gente con poco criterio no es gente buena no es gente que sea... Porque tú no eres anti-Evo y te han dejado fuera Yo no soy anti-Evo soy todo lo contrario yo soy pro-Evo Morales Pues has bebido de tu propia... De tu propia medicina